A pesar de que son vistos como personajes fríos, que son calculadores y cuya única misión es salvar a la humanidad de cualquier tipo de peligro, los superhéroes también tienen su corazoncito y en muchas de las películas de este género, pues hay historias de amor que vienen acompañadas de la trama principal. ¿Cuáles han sido los romances más famosos de este tipo de cintas? ¿Usted se acuerda? Veamos. El amor está en todas partes, incluso en la cinematografía de superhéroes. Para ejemplificar lo anterior, tenemos una exclusiva selección de filmes en las cuales Cupido hizo de las suyas. El Caballero de la Noche sucumbió ante los encantos de la enigmática y sensual ladrona Catwoman en la cinta de 1989 Batman dirigida por Tim Burton. Superman no solamente conquistó el corazón de los habitantes de la Tierra en repetidas ocasiones al salvarla de infinidad de desastres. Una terrícola particularmente cayó ante sus encantos, su nombre es Louis Lane, Henry Cavill y Amy Adams dieron vida a estos personajes respectivamente en la cinta Men of Steel. El corazón de una amazona no es inconquistable, esto lo dejó en claro el piloto Steve Trevor al enamorar a la guerrera favorita de Temisira, Diana Prince, en el largometraje Wonder Woman. Podrá ser el príncipe payaso del crimen, pero eso no lo limita a tener su corazoncito. The Joker ha dejado claro en la cinta Suicide Squad que si por alguna persona siente empatía en este mundo, es solamente por Harley Quinn. Pepper Potts no solamente es la mano derecha y conciencia de Tony Stark. Con el paso del tiempo descubrimos que la verdadera energía de Iron Man radica en el amor que siente por ella, personajes interpretados en la saga fílmica del Hombre de Hierro por Wynette Paltrow y Robert Downey Jr. Jean Grey se ha debatido entre el amor de dos mutantes íconos de los X-Men, Cyclops y Wolverine. A lo largo de los filmes de esta agrupación, la mutante capaz de leer la mente y manipular la voluntad de los hombres no ha podido dejar en claro quién comanda en su corazón, si Scott Sommers o Logan. Ve por ellos, Tigre, la frase con la cual Mary Jane Watson alienta a su querido Peter Parker en su inalcanzable lucha en contra de la maldad que azota a su querida ciudad de Nueva York. Kristen Dunst y Tobey Maguire dieron vida a este idílico amor en la saga fílmica de Spider-Man. Finalmente, un romance fuera de los cánones comunes de expresión de amor es el que protagoniza a Wade Wilson y su novia Vanessa Carlisle en las dos irreverentes películas del mercenario Deadpool. Con información de Manuel y a la Hobbs, Blah Blah Show. Yo soy fan del romance de Spider-Man, pero me da mucho coraje. ¿Ves? ¿Sigues pensando que los superhéroes? No, usted vaya a ver la saga. Cada quien tiene su superhéroe favorito de la infancia. ¿Cuál era el tuyo? Superman. Ah, ok. No, y también la Mujer Maravilla. Ven, el mío era Batman. Vamos a un corte comercial en lo que usted nos tuitea cuál era su superhéroe favorito. La canción me gusta.